Disculpen eso. Ahora sí ya vamos a empezar. Supongo que ya pasó el tiempo de espera, ya hay varios conectados. Entonces, presento a la doctora Julieta Fierro. Ahorita es investigadora en la UNAM, es una reconocida astrofísica, ha ganado diversos premios, entonces, créanme, están en buenas manos, sabe de lo que habla y le dejo el foro. Muchísimas gracias. Gracias, Melisa, por el aplauso. Ok, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ahí la llevamos. Ok, pues hola, como les decía Mauricio, yo soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, es fácil, julieta.astro.unam.mx y si tienen alguna duda me pueden escribir porque es fácil de acordar. Pues yo les voy a platicar sobre un tema que me encanta, que son las predicciones sobre cuál va a ser el futuro a largo plazo del universo donde vivimos. Pero antes que nada, por supuesto, les tengo, ay no, perdón, está mal este, disculpen. No sé qué pasó, abrí un PowerPoint. Mil disculpas, equivocado. Estoy segura que puse el logo de prepatec. Algo pasó, mil disculpas, híjoles. Perdón, sé que estoy en la prepatec y estoy muy agradecida con Valeria, por Mauricio y por todo el equipo por haberme invitado. Mil disculpas, híjoles. Bueno, después de ese bochorno inicial, yo les voy a hablar del universo, de todo lo que hemos descubierto los astrónomos. Bueno, el universo ya con eso se dice todo y cómo ha sido su evolución. O sea, cómo desde el inicio del universo hace 13.800 millones de años, donde una liberación de energía, se formó la materia, se formó la telaraña cósmica y estamos aquí nosotros platicando en esto. Bueno, pues desde la remota antigüedad, la gente ha querido saber qué le va a pasar. El oráculo de Delfos en Grecia Antigua, pues era para que fueran los gobernantes y supieran si iban a ganar o no una batalla, si a sus hijos les iba a ir bien, en fin. Pero todas las culturas han hecho lo mismo. Los mexicas, por ejemplo, pues escribieron este códice, se los voy a enseñar. Para que se den cuenta del tamañón del códice. Hay nada más el tamaño de esta locura, hasta tres. Y nada más la cantidad de páginas que tienen. Y este códice es el códice de predicciones. Es decir, cuando un niño mexicano nacía, lo llevaban los papás con los sacerdotes. Y ellos, dependiendo de la fecha del nacimiento, pues le predecían lo que iba a suceder. Y, por supuesto, había vocaciones celestes. Por ejemplo, aquí está el cielo de noche con las estrellas que eran los ojos de la luna. Pero resulta que el jaguar también era la noche y por eso tenía pintitas. Y aquí está otra vocación del sol, que es un águila. Porque pensaban que como el águila, el sol se movía por la obera celeste. Y aquí está el sol otra vez. Es decir, también utilizaban a los tastos para imaginarse cuál iba a ser el futuro de las personas. Y nosotros, pues seguimos haciendo lo mismo. O sea, vamos a que nos lean las cartas para saber si nos va a ir bien o mal. Y el tarot, o cuando vamos a comer chino, pues nos dan las galletitas que tienen supuestamente nuestro futuro. Y claro, siempre es buenas noticias para que regresemos al restaurante seguro. Así es que siempre hemos querido saber el futuro. Y como saben ustedes, ahora con la pandemia, pues han visto que difícil ha sido planear. Aunque la ciencia sabía que venía una pandemia. Y pues estuvo, pero se equivocaba. Iba a pasar y no va a pasar. Y ahora va a ser endémica. Pero, en fin, tratamos de predecir. Por eso se hicieron vacunas tan rápido. Porque ya se sabía que venía un nuevo virus. Y por eso el genoma estuvo listo en dos semanas. La vacuna estuvo lista en un mes. Pero después hubo que esperar un año para fabricarla masivamente. Así es que la ciencia predice, pero siempre con cierta incertidumbre. Los mexicas también querían predecir qué le iba a pasar al universo. No solo los astrónomos modernos. Pensaban que cada 52 años el sol se iba a detener en la bóveda celeste. Se iba a quedar ahí petrificado. Y para evitar eso, apagaban todos los fuegos de todas las casas. Rompían todas las vasijas. Por eso México está todo lleno de tepalcates. Y hacían unos atados de 52 cañas. Esto sucedía cada 52 años. Y encendían las cañas y repartían el fuego nuevo en todos lados. Para evitar que el sol se apagara. También cada 52 años le ponían una capa nueva a sus pirámides. Si van alguna vez al templo mayor, van a ver que hay una pirámide encima a otra, encima a otra, encima a otra. Para evitar justo que se detuviera el sol en su movimiento en la bóveda celeste. Este es el templo mayor. Si van a esta cafetería que está aquí arriba de la librería. Y van a ver cómo se ven las diferentes capas escalinatas que se construían. Así es que ellos también querían evitarla debajo del fin del universo. Cuando fueron las olimpiadas de Grecia, a mí me tocó correr por la antorcha olímpica. Tomé el fuego de un pebetero ahí en el Museo de Antropología. Y me fui corriendo por paseo de la reforma. Y verdaderamente sentí la emoción de repartir el fuego nuevo. Se siente extraordinario. No se pueden imaginar. Bueno, la cosa es que los mesoamericanos, además de estas supuestas creencias, también hacían predicciones precisas. Por ejemplo, en el Códice de Grecia, que es un Códice Maya, de los pocos que no se destruyeron, que es un Códice Astronómico, que la ventaja de los Astronómicos también son códices inmensos. Entonces, este formato más pequeño, vienen las predicciones de los eclipses. Este es el símbolo del eclipse con el día y la noche. Y este es el sol. Bueno, una serpiente que suele atraer al sol. ¿Y cómo le hacían para predecir los eclipses? Bueno, pues se daban cuenta que la órbita aparente del sol en el cielo se cruza con la órbita aparente de la luna. Forman un ángulo de cinco grados. Así es que observando cómo se mueven la luna y el sol, sabían cuándo iba a pasar la luna delante del sol y podían predecir los eclipses. Y bueno, pues así de esta manera también los astrónomos, hay cosas que sí podemos predecir. Incluso los mayas podían predecir los tránsitos de Venus. Es decir, cuando Venus pasa delante del disco del sol y predijeron que iba a suceder en el 2009. Y muchas teorías, esas catastrofistas decían que iba a ser, que los mayas habían perdido el fin del mundo y esas cosas. Pero pues yo ya sabía, sabía, predicho el tránsito de Venus y me fui a un camellón ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Y lo vi a simple vista porque era cuando el sol se estaba poniendo. Y ya ven que uno puede voltear a ver al sol cuando está en el horizonte. Sí, lo vi. Llevaba unos filtros años. Pero llamaba a la gente para que viniera a ver y yo me tiraba de loca porque se daba miedo de acercarse. Bueno, ¿qué más podemos predecir? Bueno, si un meteorito va a chocar contra la Tierra, como se imaginarán, nos preocupa. Y así como sabemos que este pedazo de chatarra espacial va a chocar contra la Luna el 4 de marzo, pues, es decir, el viernes, pues, podemos saber si viene algún asteroide peligroso que pueda colistrar contra la Tierra. Y efectivamente hay un objeto que para el 2127 tiene una probabilidad de 5% de chocar contra la Tierra. Y por eso hay estas misiones que están yendo a los asteroides y a los cometas para ver si los pueden destruir o los pueden desviar de sus trayectorias. Es decir, la astronomía quiere evitar catastróficos. Bueno, pero también nos interesa el universo. Como les decía, ¿qué le va a pasar a este gran universo donde vivimos? Donde hay 100 mil millones de galaxias, cada una con 100 mil millones de estrellas. Bueno, pues, también nos preocupa que le va a pasar al Sol. ¿Y qué le va a pasar al Sol? Bueno, dentro de 4.500 millones de años, el Sol se va a empezar a inflar. Se va a hinchar tanto que se va a desprender de su atmósfera. Esto va a ser porque va a producir más calor en su interior, va a tener reacciones termonucleares más poderosas. Se va a desprender de su atmósfera y va a quedar el puro núcleo pelón rodeado de una envolvente en expansión. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues, también sabemos, por cierto, que la Tierra, que va a estar en la orillita del Sol, se va a desintegrar. Se va a deshacer totalmente. Y toda esa materia que está en el Sol, o sea, va a estar en el núcleo del Sol rodeado de todo este desecho de estrella y de planetas. Se va a mezclar con las nubes del medio interestelar y probablemente de nacimiento a otros sistemas planetarios. Antes del Sol hubo millones de generaciones estelares. Así es que la materia se recicle en el universo. Y es muy probable que la materia del sistema solar, pues, se recicle para hacer nuevos mundos. Y pueden ser nuevos mundos como estos que se han descubierto últimamente. Estos planetas que son como la Tierra recién nacida, todavía muy caliente, cubierta de lava. O mundos como la Tierra. O podría incluso haber mundos como estos que se han descubierto que son ricos en carbono. Y tienen tal cantidad de presión interna que seguramente están repletos de diamantes. ¿Se imaginan un mundo de diamantes? ¡Qué maravilla! Mauricio, estás moviendo las manos y me distrae un poquitín. ¿Qué tal si apagas la cámara o no mueves eso? Pero es que tengo dislexia. Y me hago las cibromolimientos. Muchas gracias. Entonces, el Sol. ¿Cómo sabemos qué Sol va a pasar el Sol? Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. Los astómomos, como hacemos ciencia a distancia, tratamos de probar lo que decimos de dos maneras diferentes. Una es ver altas estrellas. Es como nuestra vida. ¿Cómo sé yo cuánto voy a vivir? Bueno, hago estadísticas. Me voy a un lugar donde hay un montón de gente. Cuento cuántos bebés hay, cuántos viejitos hay. Y veo, pues, que casi toda la humanidad son adultos. Pero que vivimos en promedio 80 o 90 años. En el lugar, en México, más o menos, bueno, más o menos por ahí. Y entonces, yo sé que voy a vivir entre 80 y 90 años, por hacer estadísticas. Pues igual, los astrónomos vemos cuántas estrellas están naciendo, cuántas están muriendo. Y sabemos que el Sol va a vivir. Las estrellas como el Sol viven 10 mil millones de años. Y también podemos saber cuál es la tasa de reacciones termonucleares en el interior del Sol. Es decir, a qué velocidad se está quemando su combustible. Y sabemos cuál es la edad del sistema solar. Y esto lo sabemos por los meteoritos. Por las rocas que caen del espacio a la Tierra. Si tomamos una roca cualquiera del Valle de México, pues son rocas volcánicas del Chitle, del Popo, cuando hicieron erupción. Y pues tienen unos cuantos miles de años de edad. En cambio, los meteoritos, como este, que es un meteorito Allende, que cayó en México, tienen una edad de 4.500 millones de años. Así es que sabemos que el sistema solar se formó hace 4.500 millones de años. Y como les decías, como el Sol vive en unos 10 mil millones de años, pues sabemos más o menos que el Sol va a la mitad de su vida. E insisto, calculamos qué tanto combustible tiene el Sol y podemos saber cuánto tiempo más va a haber. Ahora, ¿qué tal nuestra casa en el universo? La galaxia, la Vía Láctea donde vivimos. El Sol y el Sistema Solar, pues son un puntito que anda por aquí en un grado espiral. La Vía Láctea alrededor del centro de la galaxia se mueve a 250 kilómetros por segundo y tarda 250 millones de años en dar una vuelta. Es bien grande nuestra galaxia. Y el Sol es una de estas 100 mil millones de estrellas. Pues, ¿qué le va a pasar a nuestra galaxia? Pues va a fusionarse con la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda viene de picada a fusionarse como esta galaxia. ¿Y cómo sabemos que eso va a pasar? Pues igual usamos dos maneras diferentes. Una es observar otras galaxias. Y vemos cómo se unen galaxias y se integran y terminan formando un conglomerado estelar muy grande. Se llaman galaxias elípticas, sumamente grandes. Entonces, sabemos que eso le va a pasar a nuestra galaxia cuando se funcione con Andrómeda. Pero vemos cómo medir las velocidades de la galaxia. Y estamos viendo que se están acercando una a la otra. Así es que por eso podemos predecir que esto va a suceder. Ahora, ¿qué le va a pasar a esta galaxia, a nuestra galaxia en el futuro? Pues se está moviendo a 3.600 kilómetros por segundo hacia el centro de este cúmulo de galaxias que se llama Persever. Cada objeto así lechocito es una galaxia. Cada una tiene 100 mil millones de estrellas. Y nuestra galaxia de Andrómeda se van a ir hacia el centro de este conglomerado. Y después todo este conglomerado está en la orilla del cúmulo de Virgen, que tiene muchas más galaxias. Y estas galaxias y las galaxias como están distribuidas en el espacio, forman la telaraña cósmica. Cada puntito brillante en este esquema es un cúmulo de galaxias, un grupo de galaxias. Es decir, cada cosita brillante tiene una o cientos de galaxias. Hay huecos, como ven, donde no hay nada. Y esto es porque el universo temprano tenía fluctuaciones de densidad, no era homogéneo. Y donde estaba la materia, pues se formaron las galaxias y las estrellas y quedaron huecos donde no hay nada. Y conforme el universo se dilata, porque vivimos en un universo en expansión, es decir, nuestro universo cada vez crece más y más y más y más y más y más, pues esta telaraña cósmica que estaba, la maya estaba más cerrada, pues también se va dilatando, dependiendo del lugar donde observa. Es decir, si nos asomamos a la telaraña cósmica, vemos galaxias y cúmulo de galaxias. ¿Y nosotros dónde estamos? Pues estamos en este filamento que se llama la ñantera. Ese es nuestro lugar en la telaraña cósmica. Esta flechita muestra hacia dónde se está dilatando ese pedacito de telaraña cósmica. Ahora, ¿por qué tienes el nombre exótico? Bueno, porque en Hawái hay la bola de telescopios. Este telescopio está en la cima de Mauna Kea. Y la nea Kea quiere decir en hawaiano la gran bóveda o el gran universo. Ya ven que traducir de un idioma otro no es fácil, pero más o menos eso. Y hay muchos objetos nuevos, estos planetas nuevos que hacen su objeto del sistema solar. Y estos nombres asustados, pues son justamente nombres en Hawái. Ahora, yo les dije que vamos a pensar en el futuro. Pero, ¿qué es el qué? Bueno, esto no es fácil de decirnos. Nosotros, en la vida diaria, lo que hacemos es medirlo. ¿Y cómo lo medimos? Por fenómenos repetitivos. Por ejemplo, el día y la noche. Todas las grandes culturas de la antigüedad hicieron sus calendarios. Hacía día y noche, día y noche. Después usaron los meses, las fases de la luna. Esas duran más o menos 30 días. Así que el mes viene de las fases de la luna. Y después, pues las estaciones. En México, la época de secas, la época de lluvias, la época de secas, la época de lluvias. Se suceden y esto marca el año. Así es que todas las culturas, en los países más nórdicos, pues hay patoestaciones en lugar de los, como aquí. Pero los físicos, ¿cómo medimos el paso del tiempo? No es sencillo, porque si tenemos una caja con átomos, que está una temperatura constante y una densidad constante, los átomos se mueven indistintamente en el pasado y en el futuro. No hay diferencia. Para ellos, el tiempo no pasa. Entonces, ¿cómo le hacemos los átomos para medir el tiempo? Pues usamos lo que se conoce como una entropía, el aumento del desorden. Es decir, mi casa puede estar más o menos arreglada, pero si hago una pachanga, al final de la pachanga, es un desastre. Bueno, pues esa es una manera de medir el tiempo. Nosotros, con nuestra vida, somos seres ordenados, pero destruimos y arreglamos todo lo demás. O sea, si comemos, si nos movemos, usamos transporte y todo, vamos desordenando todo, todo el ambiente. Bueno, pues en ciencia, el tiempo se mide por el aumento del desorden, en particular en la degradación de la radiación. Las estrellas generan en el núcleo una radiación muy poderosa de muy alta frecuencia. Pero conforme avanza esta radiación por el sol, se va degradando hasta formar luz visible. Y esa es la que ya llega a la tierra. Y esa luz visible la usan las plantas para producir azúcar. Y nosotros nos tomamos el azúcar de las plantas. Y nosotros radiamos energía. Si acercan sus manos a su cara, pues ya van a sentir calientitas, ¿verdad? Porque radiamos la radiación infrarroja. Esta radiación a las plantas ya no les sirve para crear más azúcar. Ya se degradó tanto la energía que nos sirve. Pues justo esa es la manera que los astrónomos usamos para medir el paso del tiempo. La degradación de la energía. Antes usaban los astros para medir el tiempo. Pero ahora pues ya hay relojes atómicos superpoderosos. Bueno, pues ¿qué le va a pasar al universo? ¿Qué es de lo que trae esta plática? Bueno, el universo para los astrónomos es todo. El espacio, el tiempo, la materia, la energía. Y está cambiando todo el tiempo. Está evolucionando. Y de dónde vino el universo de las fluctuaciones del vacío. Ahorita vamos a eso. Pero básicamente hubo una liberación de energía del vacío. Y se formó el universo. Esta energía se transformó parcialmente en materia. Y el universo se empezó a dilatar. Y conforme se fue dilatando, se fue enfriando. Es como si suelta o va en un mamá. Se siente caliente. Pero si sopló, se siente frío. Es decir, conforme el universo se dilata, se enfría. Y el universo se enfrió lo suficiente como para que los gases que lo formaban, que tuvieran estrellas y las estrellas formaban galaxias. Y las galaxias se aglomeraban en la telaraña. Este es el modelo estándar de la gran explosión. Es el favorito porque es muy simple. Lo único que dice es que conforme pasa el tiempo, disminuye la temperatura. Entonces se formaron los primeros átomos, después se formaban las galaxias, el sistema solar. Y por aquí estamos nosotros pensando en esto. Ahora, ¿qué es esto de que el universo vino de la ciudad? Bueno, para entender este asunto hay que pensar en que hay dos físicas. Es la física predictiva, la física de Newton. Si yo lanzo este objeto o es una pelota, pues yo sé su trayectoria y puedo saber por dónde va el balón a la hora que me tengo un volumen. Es la física que nos predice los eclipses, cómo se mueve la luna, cómo se mueve el sol, cómo se van a cruzar. Y por eso sabemos que va a haber un eclipse total de sol en el 2024. Así que si están desde Mazatlán hasta Guahuila, en esa raya que pase por San Luis Potosí, van a poder ver el eclipse total de sol. Es la física predictiva. Pero hay otra física, que es la mecánica cuántica, que es totalmente distinta. Si yo tengo aquí esta moneda, pues tiene águila y tiene sol. Vamos a poner aquí. Si yo la hago girar, pues mientras se esté moviendo, es águila y es sol. Es las dos cosas. Yo no puedo saber. Y si tengo muchas monedas. No se pueden escribir a millones de monedas y las voy a ir en topo. Pues mientras estén en el aire, yo no sé cuántas van a quedar águila y cuántas sol. Es posible que sean un teimita. Pero si las lanzo un millón de veces, igual alguna vez salen puros soles o puras águilas. Y eso pasa en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es probabilística. Puede pasar cualquier cosa. Y si tenemos, ¿qué pasa si tenemos una caja vacía? No se puede. No se puede hacer eso porque cualquier superficie evapora. Pero vamos a suponer que se pudiera que le pones a sacar toda la materia. De todas maneras, en esa caja queda energía. Está la energía gravitacional. Si acerco a la caja una moneda, pues la gravedad de la Tierra la siente la moneda. Si tengo unos imanes. Si tuvieran unos imanes, sentirían la atracción electromagnética a una fuera de la caja, aunque la gente esté vacía. Es decir, una caja vacía está llena de los campos de la física, de la gravitación, de las fuerzas electromagnéticas, de las fuerzas de la mecánica cuántica. Y este vacío está fluctuando. Si se mueven los planetas, pues la gravedad cambia. En fin, todos los campos de la naturaleza están cambiando. Y una liberación de vacío puede crear una partícula como la de Higgs. O se llaman las partículas de Dios porque vienen de la nada. O pueden crear un universo nuevo. Es decir, los campos de la física no son los campos que vemos en el paisaje mexicano, sino son todos los campos. La fuerza fuerte, la fuerza débil, la gravedad, los bosones, en fin. Y todos estos campos están variando y pueden liberar energía y crear un universo. ¿Para qué pasa cuando se libera energía del vacío? Pues se puede transformar en materia. Todos hemos visto esa ecuación. Esta ecuación puede valer uno. Es un año luz. Es la velocidad de la luz. Así es que en un año la velocidad de la luz es uno y ese no puede valer. ¿Y qué me está diciendo esta ecuación? Bueno, si yo tengo energía, la fuerza es materia. ¿Y qué materia? Pues la materia nuestra. Los átomos. Así es que el universo temprano, pues eso hizo hidrógeno. Hizo los protones. Los protones también son de la mecánica cuántica. La visión nueva de los protones es un mar ahí de partículas que están fluctuando. Pero los protones son los postachones del universo. ¿Se imaginan cada protón del cuerpo de ustedes? Sí, cada uno lleva 13.800 millones de años. Desde que nació el universo. En el universo temprano, los primeros protones se fusionaron y crearon helio. Pero después el universo se dilató tanto que ya no se crearon nuevas sustancias. Hasta que nacieron las estrellas. En los núcleos de las estrellas se fusiona el helio. El helio tiene cuatro partículas en el mundo. Si junto tres helios, tres por cuatro me da dos. Se forma carbono dosis. Y si junto cuatro helios, cuatro por cuatro me da dieciséis. Es oxígeno dieciséis. Así que, ¿qué fabrican las estrellas como el sol? Pues carbono, nitrógeno, oxígeno. Y cuando se mueven, arrojan esas sustancias al espacio. Que es lo que le va a pasar al sol. El carbono, nitrógeno y oxígeno que fabrica el sol se va a ir al espacio. Y nosotros, ¿de qué estamos hechos? Pues de carbono, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno. De lo que fabrican las estrellas del universo. Es decir, la naturaleza hace las cosas con lo que tiene a su disposición. Las estrellas más grandes fabrican los otros elementos cuando estallan violentamente. Así es que, insisto, nuestros protones son los fortachones del universo. Cada átomo que ustedes ven ha entrado y salido de estrellas millones de veces. Hasta que finalmente se hizo el sistema solar. Y cada protón, insisto, lleva 13.100 millones de años viajando por el universo hasta integrarlos a ustedes. Además de esta materia común, lo que es la materia más abundante del universo es una cosa que se llama la materia oscura. Si yo suelto este objeto, pues se cae porque la Tierra lo atrae. Y el sistema solar se mantiene unido porque el Sol atrae a los planetas. Y la Tierra mantiene a los satélites en órbita y a la Luna en órbita porque tiene gravedad. Pero las galaxias deberían estarse evaporando. Toda la materia de las galaxias debería estarse yendo. Y no se va. Y por eso se ha apelado a la existencia de esta materia oscura que debe rodear a las galaxias para evitar que las galaxias evaporen. Es un ente teórico no se ha encontrado. Hay la bola de laboratorios en el mundo tratando de descubrir las snow levels, por ejemplo. Entonces si hubiera una partícula así de materia oscura y llega a una partícula y llega a una materia oscura, pues produciría un estallamiento de luz que podíamos detectar. Pero no se ha encontrado. Y hay muchos laboratorios diferentes si no han encontrado la materia oscura. En fin, algunos astrónomos piensan que la materia oscura no existe. Y que lo que pasa es que no entendemos a la gravedad. Lo cual podría ser, la ciencia tiene esa maravilla que rectifica, cambia. Y los jóvenes, por supuesto, quieren que me exista la materia oscura para rehacer toda la física. Y pues eso sería interesante. Ahora, ¿qué tanto podemos ver del universo? Entonces el universo, la bioenergía se transformó en materia. Pero el universo temprano, aunque era un gas, era autónomo. Es como el sol. El sol es una esfera de gas, pero no es transparente. Las radiaciones que producen en el sol, está ahí viajando por el sol. Y solo hasta que llega a la parte que se llama la fotósfera del sol, el sol se hace transparente. Es como un metanúselo, que sí es transparente. Pero la tierra no es transparente. Pues el universo temprano no era transparente. Entonces no podemos ver más allá en el tiempo. Nosotros siempre vemos al pasado. Si vemos a la estrella más cercana, su luz tarda cuatro años en día. Y si vemos a las estrellas así comunes en la noche, pues su luz puede tardar cientos o miles de años en día. Y si vemos a la galaxia de Andrómeda, su luz tarda millones de años en día. Y si vemos a las galaxias, pues su luz tarda cientos o miles de millones de años en día. Pero llega un momento en que ya no podemos ver más lejos porque el universo era opaco. Y eso sucedió cuando el universo tenía 380 mil años de vida. En esa época, todas las partículas de luz se infectaban con los átomos y se quedaban ahí atrapados. Hasta que el universo, hasta que cada átomo, cada protón agarró su electrón y ya la radiación pudo viajar libre por el universo. Y es la superficie más antigua que podemos ver del universo. Y como ven, esa luz ya es granulosa. Y esto es lo que dio origen justamente a la telaraña cósmica. Y es esta estructura que se está dilatando conforme pasa el tiempo. Es decir, nosotros vemos siempre al pasado. Si no estamos aquí en una galaxia, pues vemos a las galaxias vecinas. Pero después ya vemos a la telaraña cósmica, la materia muy compacta. Y lo más antiguo que vemos es esta luz. Ahora, los astónomos no usamos, bueno, tomamos fotos de los objetos celestes, pero lo que más hacemos es displegar la luz. Es decir, pasar un arcoíris de la luz. Cada fuente de luz produce una gama de colores diferentes. Depende de su temperatura, de su disposición química, de su densidad y de su velocidad. Así es que las propiedades de los astros las analizamos viendo estas gamas de colores. Es decir, tenemos fuentes terrestres que causan cierta clase de luz y las comparamos con las celestes. Y de esta manera podemos saber de qué están hechas, pero también cómo se mueven. Es decir, por eso sabemos que el universo se está dilatando. Porque pasa como, hay un efecto doble de la luz. Así como cuando vamos en la carretera y un coche se acerca a nosotros o se aleja, pues el sonido es distinto. Lo mismo sucede con la luz. Y la luz de los astros muy alejados, pues se ve más roja que la de los más cercanos. Y esto nos permitió saber que el universo está en expansión. Es decir, obviamente el universo no es esta pelota, pero esta pelota cada vez se dilata más y más y más y más. Y como podemos medir la velocidad de expansión, podemos saber cuándo estaba todo junto. Y por eso sabemos que este universo se formó hace 13.800 millones de años. A más o menos se tiene que estar dilatando. Si nuestro universo estuviera quieto, ganaría la gravedad y se colapsaría. Así es que nuestro universo se tiene que estar expandido. Y el punto es que conforme pasa el tiempo, cada vez se dilata más rápido. Es decir, la telaraña cósmica cada vez se hace más grande. Y bueno, entonces, y hay unos objetos muy alejados que se llaman pasares. Son hoyos negros que están capturando luz. Que está girando alrededor de eso. Se va cayendo. Pero antes de que haya, se calienta tanto. Porque se selecciona. Que emite luz. Y la luz no puede avanzar en este disco, pero sí perpendicular. Entonces, estos chorros de luz muy brillantes que se ven a distancias enormes. Estos son los cuasares. Y conforme avanzan por el universo, pues las nubes que están en el espacio van atrapando la luz. Pero como las nubes se mueven a distintas velocidades, pues van atrapando luz en diferentes colores. Así es que viendo los cuasares, vemos toda la luz que se van chupando las nubes. Y podemos medir cómo es la telaraña cósmica. Y justamente es como les decía, que antes era más compacto y comprometece el tiempo, se va a dilatar. Y la luz también se dilata. Es decir, perdón, estoy perdiendo todos mis dispositivos experimentales. Bueno, ya lo perdí, pero bueno. La luz también se dilata. Es como una liga. Si estuviera dilatando, pues el espacio, pues la liga se estiraría. Pues la luz que era violeta en el inicio del universo, o desayos exiles, y ahora es luz infrarroja. Y por eso sabemos cómo se está dilatando el universo. De hecho, el telescopio web justamente va a estudiar radiación infrarroja para estudiar las luces, objetos muy lejanos que se ha dilatado hasta hacer luz roja. Pero el hecho es que, ¿qué le va a pasar al universo? A todo el mundo. Bueno, pues si fuera un universo oscilante, se colapsaría y se volvía estudiar y podría ser un universo oscilante. Pero el universo se va a expandir por siempre. No va a llegar a velocidad infinita con velocidad cero, que era una posibilidad. Ahora pensamos que se va a dilatar por siempre, porque cada vez se está dilatando más y más y más rápido. Es decir, el 70% de lo que hay en el universo es energía para dilatar al universo. Casi todo lo que hay en el universo es energía. ¿Qué es? No sabemos. ¿Cómo usarla? No sabemos. Pero sabemos que hay muchísimas. Y sería fantástico, pero ni idea. Por eso se llama energía oscura. Es un hombre para esta ignorancia. Y lo demás es materia. Y lo demás es materia. Pero qué tipo de materia. Y bueno, y las de la araña cósmica, como les decía, pues justamente se está dilatando. Perdón. De la araña cósmica, pues se dilata conforme pasa el tiempo. Bueno, pero lo demás, ¿qué es? Pues el 26% es materia oscura, esta que mantiene unidas a las razones. Y solo el 4% del universo es lo demás, los átomos, nosotros. La materia común para nosotros es solo el 4% del universo. Casi todo es energía oscura y materia oscura. Es decir, ¿y qué es la materia oscura? Tampoco sabemos, solo sabemos que produce gravedad. Es decir, ignoramos casi todo. Para que quede claro. Es decir, somos súper ignorantes. Esta materia oscura se ha tratado de medir. Por ejemplo, aquí hay dos grupos de galaxias que se atravesaron. Están muy lejos unas de otras. Y el gas se quedó en medio, que está aquí de rosita y está formando nuevas estrías. Pero aquí está modelado en azul la materia oscura y esa se atravesó olímpicamente. Pero pues no sabemos gran cosa de la materia oscura. Y como les decía, la materia común se llamaba yo antes, el nombre dominero. Es el 4%. Y la luz, la luz con la que estudiamos el universo, ese es el 0.005%. Se dan cuenta todo lo que les he platicado y que sabemos del universo, es por la radiación que nos lleva. Y eso es un poquititito de lo que hay en el universo. Las galaxias, estos números de galaxias, de 6.000 millones de estrellas. La materia que vemos es el 4% del universo. Y lo demás, ¿qué es? Pues quién sabe. No sabemos. Es decir, la materia común, pues es bien poquita. Y eso lo podemos saber gracias a la luz. Que entra a nuestro ojo, que es chiquititito. Por eso, pues inventamos telescopios, ¿verdad? Para poder capturar más luz y poder ver. Porque nuestro ojo ve bien poquitito. Y por eso tenemos estos telescopios gigantescos en un montón de países. Para poder captar más luz. Son como engrudos gigantes de luz. Para poder ver mejor todo. En fin. Así es que, gracias a la radiación y a nuestro cerebro. Es el poder que tiene cada uno de sus cerebros. La humanidad ha podido conocer todo este universo. Pues con esa poquitita cantidad de luz. Ahora, bueno, tenemos otro regalo que nos hizo la naturaleza. Que son las zonas gravitacionales. Así como cuando echamos unas piedras en un charco. Cuando se mueven las ondas. Pues ahora ya se descubrió que cuando chocan los hoyos negros. Se deforma el espacio. Y llega a la tierra. Y se deforma la tierra. Y eso lo podemos medir. Es un regalo nuevo que nos hizo la naturaleza. Pero el estudio del universo con un desgastrofíneo. Se acaba de empezar. Bueno, entonces. ¿Qué le va a pasar al universo? Pues se va a dilatar por siempre. Los hoyos negros. Cuando haya un 1 con 70 cero de años. Se van a evaporar. Existe una que se llama efecto túnel. Descubrió Hawking. Sí. Los hoyos negros se evaporan. Y cada vez la entropía va a aumentar más. Es decir, la luz se va a degradar más y más y más. Se van a apagar todas las estrellas. Los átomos se van a romper. Y el universo va a ser cada vez más dilatado. Más frío. Más oscuro. Porque casi todo lo que hay es energía. Y el universo se va a desintegrar totalmente. Así es que en resumen. La tierra y el sol van a vivir otros 4.500 millones de años. La galaxia y Andrómeda se van a fusionar dentro de 5.000 millones de años. Los hoyos negros se van a evaporar dentro de 10 a las 70 años. Y después dentro de 22 millones de años. El universo se va a desgarrar totalmente. Pero bueno, falta mucho tiempo para eso. Ahora, nosotros tenemos... Es decir, se piensa que el universo se va a desgarrar. Pero la ciencia no tiene la verdad. Y sabe que la verdad no existe. Esta es la escultura de la verdad que se hizo para el Palacio de Justicia. Aquí va a ser lo que ahora es el monumento a la revolución. Pero vino la revolución. Y esa escultura está ahora en Bellas Artes. Bueno, para la ciencia la verdad no existe. Sabemos que tenemos conocimientos fragmentarios. Pero hay hasta un teorema matemático, el de Kevles, que muestra que la verdad no existe. Así es que esta idea que sacó ese del universo, Kevles, cuando y por siempre, pues podría cambiar. Pero por el momento, pues es la moda y así es la astronomía de repente está de moda. Ahora, no hay que preocuparse porque puede haber otros universos. Ya como nuestro universo vino de la nada, pues también de la nada podrían surgir otros universos. Se llaman los universos paralelos o los universos bebés. Que pues podrían estar por ahí, desconectados del nuestro, pero podrían estar por ahí. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Guau, muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy interesante, sobre todo la parte en donde el universo se va a desgarrar. Como que eso rompe ciertos paradigmas que ya se tenían. Entonces, pues sí, tiene razón. Cada vez hay más que vamos averiguando. Como usted dijo, nos hace falta muchísimo por aprender. 70 por ciento, casi, casi. 70 por ciento, sí. Y ahora que está el telescopio facial, el James Webb, pues seguramente va a cambiarnos. Sí, estamos muy ilusionados. Faltan cinco meses para que empiece a funcionar, pero todos estamos a la expectativa. Claro, ahora que lo menciona, si quiere podemos pasar a la sección de preguntas, entonces. Ah, encantada, claro que sí. Si tienen preguntas, adelante por el chat o si quieren abrir el micrófono, pero para que no se haga un relajo. Si quieren, vayan abriendo, vayan alzando sus manos y les vamos dando la palabra. Y bueno, en lo que. Ah, bueno, ya hay la primera. ¿Qué forma o figura tiene el tiempo? ¿El qué? ¿El tiempo? No, 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 no le hemos asignado ninguna figura. A muchas personas el calendario o un reloj les hace pensar en el tiempo. Pero para los físicos, el paso, se puede medir el tiempo, definirlo es difícil. Y se mide con el aumento de la hipoterapia, con el aumento del desorden, en particular de la luz. Muchas gracias. Luego, la siguiente es que, ¿a qué parte del universo se dirige nuestra galaxia? Ah, a la Niakea. O sea, nuestra galaxia, Andrómeda, se están acercando al centro del cúmulo de Perseo. Y el cúmulo de Perseo se está moviendo hacia el cúmulo de Virgo. Y el cúmulo de Virgo es parte de esta telaraña cósmica que se llama la Niakea. Pero el universo es, o sea, todo, es homogéneo y eisótropo. Es decir, cualquier otra galaxia del universo ve algo parecido a lo que vemos nosotros. O sea, no hay un centro del universo. Es como una esfera. ¿Cuál es el centro de la superficie de una esfera que el tono tiene? Todos los puntos se ven igual. Y pues el universo es igual. Lo que pasa es que tiene 19 dimensiones en lugar de 4, o sea, en lugar de las 3 espaciales y el tiempo. Y su universo tiene más dimensión. Pero no hay ningún lugar especial en el universo. Wow, muchas gracias. Y Bernadette Nova pregunta que, ¿qué piensa usted acerca de la vida extraterrestre? Que si piensa que hay gran o baja posibilidad. Pues yo veo que altísimas posibilidades la estrella más cercana, próxima a Centauro, tiene un planeta con agua. Lo que pasa es que la luz de esa estrella tarda 4 años en llegar. Pero si quisiéramos ir con nuestra nave más poderosa, tardaríamos 46.000 años. El telescopio James Webb tiene dos objetivos. Uno es estudiar los objetos más remotos del universo. Pero el otro es estudiar las atmósferas de los planetas. Para ver si tienen metano, CO2, oxígeno, vapor de agua. Que al menos en la Tierra son indicadores de vida. Y ya se han descubierto muchos mundos que tienen agua. Así es que debe haber. Pues mira, si cada galaxia tiene 100.000 millones de soles. Y hay 100.000 millones de galaxias. Pues debe haber la bola de planetas que pudieran que crezca. Tan solo en el sistema solar. Tal vez en Marte haya solo fósiles. Tal vez haya vida en estos mares subterráneos que tiene. Pero hay dos satélites del sistema solar. Uno se llama, en ese lado y otro se llama Europa. Son lunas de Júpiter y de Saturno. Que están cubiertas de hielo. Pero debajo del hielo hay un mar. Y en los mares de estas lunas hay chimeneas infernales. Como los fondos de la Tierra. Y por las grietas de los hielos de estas dos lunas. Salen seis seres que tienen agua y materia orgánica. Así es que en esas dos lunas podría haber vida. Así que sí debe haber vida. La broca es como le hacemos para comunicarnos con ella. Por ejemplo, esta transmisión va a llegar a estrellas. Donde se piensa que hay planetas con vida dentro de cien años. Entonces vamos a suponer que se mueran de ganas de saludar a Mauricio. Entonces dentro de cien años llega la señal. Te mandan una señal de regreso. Y tardan tus cien años de llegar. El problema son las distancias de nuestro mundo. Que todas son inmensas. Comparadas con nosotros. Y con nuestras posibilidades de movilidad. Sí. Muchas gracias. Y sí, creo que matemáticamente también estoy de acuerdo con usted. O sea, simplemente por el número de mundos. Tiene que haber en alguno más. Pero bueno. Rafael Castro pregunta que qué es el gran atractor y si existe. Ah, sí. Pues hay lugares del universo que concentran más densidad de materia. Es el gran atractor. En nuestro caso el gran atractor es el cúmulo de vida. Es decir, el cúmulo de galaxias hace donde se mueve. Nuestro cúmulo de galaxias. Ah, ok. Son fluctuaciones de densidad en el universo. O sea, donde hay más densidad sea el lómero más material. Muy bien. Bueno. Gracias. Luego Melisa Ibarra pregunta que qué puede alterar la materia oscura. Ay, pues magnífica pregunta. No tenemos ni idea. No sabemos. Bueno, son sus preguntas. Así es muy bueno. Perdón, perdón. No tenemos ni idea de lo que es la materia oscura. Solo sabemos que es muy abringante el que mantiene unidas a las galaxias y a la araña cósmica. Pero no sabemos nada de ella. Se han pensado hasta a mí, ellos negros, ellos medio masivos, diferentes partículas subatónicas. Se han inventado unas partículas nuevas que se llaman acciones que pueden ser responsables. Pero no tenemos ni idea. Es un gran misterio. Ok. Gracias. Luego, bueno, ya que estamos por materia oscura. ¿Qué, o sea, se calculó que existía eso por la cantidad de masa y energía que debería de haber en el universo? O sea, de que la energía no se transforma ni se, o sea, no se crea ni se transforma, solo, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿así tienen como ese total de lo que falta o cómo? No, es por la gravedad. O sea, para que la luna se mantenga dando uso alrededor de la Tierra a un satélite, si el satélite se mueve demasiado rápido se va. Si se mueve demasiado lento se cae la Tierra, hay un equilibrio. Entonces, tú puedes saber cuánta materia tiene la Tierra viendo cómo se mueve la luna. Puedes saber cuánta materia tiene el Sol viendo cómo se mueve cualquiera de los planetas. Si quieres saber cuánta masa tiene Júpiter, cualquiera de sus 72 militas, ves cómo se está moviendo y puedes saber cuánta materia tiene Júpiter. Entonces, si tú eres una galaxia que tiene 100 mil millones de estrellas y sumas toda la materia de las 100 mil millones de estrellas, no deberían estarse dándole al centro de la galaxia, deberían estarse evaporando las galaxias. Entonces, para explicar que se mantienen unidas, se ha invocado la existencia de esta materia oscura. Pero, pues, es muchísima materia. Y no se ha podido encontrar. Ah, bueno. Entonces, supongo que es una gran incógnita, pero bueno. ¿Qué dice Ana Sofía Ibarra? ¿Qué piensa acerca de la teoría del multiverso y los universos paralelos? Pues, es padrísima esa, no solo para decir, como esto que les digo, un poco esperanzador, que bueno, se va a acabar en este universo, pero va a haber otros. Pues, para explicar esas cosas de los viajes en el tiempo. Seguramente han escuchado que cuando se forma un hoyo negro, se forma un hoyo blanco, con un embudo negro negro, ¿no? Pues, la materia acá ya está y puede estar por aquí y salir con el hoyo blanco y podríamos viajar por el tiempo. O, si es cercano a un hoyo negro, pues, el tiempo, en lugar de ser lineal, es decir, de pasar del pasado al futuro, como todo el espacio y el tiempo está plegado, se podría plegar el tiempo y podemos ir del pasado y regresar, darnos la vuelta por aquí y regresar al pasado. Entonces, ¿qué pasa si yo voy al pasado y mato a Hitler? Entonces, ¿qué pasaría? Pues, en ese instante se haría todo un universo. Uno donde existe Hitler, que es este nuestro, y otro donde no existe. Entonces, para explicar estos, estas, eh, bucles en el tiempo, se necesita, eh, que hay hombros paralelos. Ahora, para meterte al hoyo negro y salir por el hoyo blanco, eso todavía no se puede hacerle, porque si caes a un hoyo negro, sabes que un tiempo infinito en caer, entonces no podrías caer. Pero bueno, podías nacer dentro del hoyo negro, pero entonces tardías un tiempo infinito también llegar al hoyo blanco, ¿sí? Ok, 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 ok. Gracias. Es parte de la física contemporánea, ¿no? Crean, ya sé que suena raro al principio, pero después se sienta fascinante. Sí, o sea, ya la línea entre ciencia ficción y realidad, creo que se hace más extraña. Pero bueno, la siguiente pregunta es... Por eso se usa para ciencia ficción, porque pues estas cosas están extrañas. Perdón, te interrumpí, disculpa. Sí, está bien. Dice Ingrid González que, ¿cuál cree que sea el siguiente gran descubrimiento de nuestra época y de la humanidad en general? No sé. Ese es lo padre de la ciencia que todo uno está buscando y de repente surge algo. Algo que está sensacional ahorita es estas células nuevas que están inventando, la célula más sencilla. La analogía que ponen es que si ahora un extraterrestre llegara y quisiera entender a un auto de estos supermodernos, pues se quedaría fascinado con el radio y después con el asiento que se calienta y después con, no sé, no, radio no hay, la televisión cita, en fin, ¿no? Bueno, cómo se levantan y se bajan las ventanas. Y una célula, si la vemos, pues es así de concentrada y se nos va todo en los detalles. Pero unos biólogos empezaron a hacer la célula mínima. Es como el coche, que es lo mínimo que podría ser un coche, un motor con ruedas. Eso sería el coche más sencillo. Entonces a la célula inventaron ya células nuevas que son lo mínimo, viven. Y eso nos va a permitir manipular las células para producir sustancias nuevas, para fabricar insulina de manera más fácil. O usar estas mutaciones que tienen las personas que no les puede dar cáncer para ver cómo se puede utilizar en otras personas, en fin. Así es que ese campo de la biología ahorita, estas minicélulas o células más sencillas de todas nos van a enseñar mucho en el área de la biología. En la parte de la física, pues esto, estos dos misterios, la materia y la energía oscura, igual que la autonomía. La autonomía, pues ahora va a tener este nuevo instrumento, el James Webb y las ondas gravitacionales, que también vamos a poder ir entendiendo mejor. Es decir, todas las, bueno, las matemáticas, dice, digas, maravillas, computadoras cuánticas, imagínense, van a poder hacer. Entonces, les espero un mundo padre. Qué bueno que están en este, porque las carreras del futuro van a ser de alta demanda, las carreras tecnológicas, las ingenierías, física, matemáticas, etc. Gracias. Y justo ahora que menciona de estudio y el futuro, a Charlotte Itzel pregunta que, ¿qué le impulsó a estudiar y apasionarse tanto por toda esta diversidad de temas de astrología y física? Sí, astrología no, lo mío no es astrología. La astrología es esto de querer predecir el futuro así con las estrellas y eso es una charlatanería. Por eso tengo barajas de tarot para demostrar qué fácil es, es que adivinarle a la gente el futuro. En la astronomía, pues me llevó, pues que iba a un colegio francés de niña y se acaba de hacer un francés y viese en matemáticas. Así que yo sabía que iba a ser científica desde chiquitita. Sí, creo que es importante hacer esa distinción entre astrología y astronomía. Perdón, perdón, perdón. No, es que el nombre de astrología es más interesante, es como el estudio, ¿no? En que la astronomía es ponerle los nombres a los artistas. Y es que antes, como no se podían estudiar, pues el de su posición, el de sus nombres, era la astronomía ponerle nombre. Pero ahora es la astrofísica, es decir, entender la naturaleza de los astros. Pero la astrología se queda con el nombre de paz. Suena así más griego. Sí, ahora que está medio de moda, pero bueno, ahora que menciona astrofísica, Melissa Ibarra pregunta que dónde podemos estudiar astrofísica. Ay, pues hay un montón de países. Bueno, en México hay cinco países, está Ensenada, Guadalajara, Morelia, la Ciudad de México, Puebla, en México. Pero en el mundo hay muchísimos lugares. Y la astronomía, pues es particularmente multinacional. Hay consorcios, hay minería de datos. Todos los datos de James Ward van a ser durante seis meses del investigador que sugirió observar tal cosa. Pero después van a estar en la nube y entonces los astrónomos modernos trabajan con minería de datos. Así es que la idea ideal es que estudien física y después se van a hacer un posgrado al país que quieran, a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a la India. No sé si Rusia todavía nos quiera, no nos quiera, esperamos que a Ucrania hay buenos físicos en Ucrania y hagan sus posgrados ahí y después se queden allá o en otro país porque pues hay demanda de científicos en el mundo y ya trabajen en grupos multinacionales. Muchas gracias. Gracias. Y hablando de estudiar y más bien el área de estudio, hablando ya que, bueno, acaba de pasar la Semana de la Mujer en la Ciencia, ¿cómo ve hoy en día tal cual a la mujer en la ciencia? O sea, ¿sí está habiendo este cambio de mentalidad? Sí, mira, yo creo que es difícil el problema. Primero por la cultura. O sea, desde que Adán y Eva, Eva es la culpable de todo para la humanidad, para la eternidad, pues siempre las mujeres han sido niñadas, es la realidad. Pero como las mujeres antes no podían decir cuántos hijos iban a tener y cuándo, pues era normal que se quedaran en la casa. Ahora ya no. Y el problema está en que no hay apoyo para que las chicas hagan una licenciatura, un posgrado, una instancia postdoctoral, consigan trabajo, porque no quieren esperarse a los 40 o 50 años para tener hijos, no pueden. Quieren tener los hijos cuando son jóvenes. Y al menos en la nueva ley de ciencia y tecnología no hay facilidades para las chicas. Es decir, sería para decirlo que el TEC tuviera ahí una guardería y una chica tiene un bebé, bueno, pues está cuidado, está cerca de ella, ella está tranquila. Entonces, si hay, se necesitan más apoyos a las mujeres, que si se embarazan y están haciendo el posgrado, pues se les sigue apoyando, se les apoye para la ciencia de guardería, para tener una ayudanta que les traiga con los bebés, en fin. Porque si no, esto disuade mucho a las mujeres para ser científicas. Y además, como tienen a los niños, no se sacan los premios cuando son jóvenes, entonces ya no sacan el premio del premio del premio, que es lo que, y entonces nunca llegan a puestos altos. Porque siempre hay límites de edad, pero eso, pues, espero que cambie. Ah, mira, prendieron la cámara. Hola. Hola. Sí, por eso, este, pues hay que luchar, porque la ley le da justicia a las mujeres. Pero qué bueno que haces esa pregunta, porque. Pues tenemos que seguir. Sí, creo que es justo el propósito de pláticas como esta, de mostrar y cambiar un poco esos prejuicios que hay. Así que, a quienes estén viendo, les presento a una muy buena astrofísica, entonces sigan su ejemplo. Ah, sí, falta una pregunta, yo creo que ya con esa cerramos. Ingrid González pregunta que, ¿con qué científico de la historia, si pudiera viajar en el tiempo, se tomaría un café y de qué hablaría? Híjole, pues, todos los que admiro, yo creo que moriría del curso del botón, pero, yo creo que me gustaría hablar con Planck, con el que descubrió la estructura subatómica y la física, la mecánica cuántica, con él. Entonces, me gustaría, pero, bueno, pues. Sí, él sí estaba muy loco, pero, bueno, creo que todos, pero bueno. Muchos científicos son un poco céntricos, pero. En general, si no. Bueno, tienes que pensar distinto para descubrir. Sí. Eso creo yo. Pues, bueno, muchísimas gracias por venir, doctora. Gracias a ti, gracias Ana Cristina, gracias a todos por la organización, disculpen por mi torpeza para poder entrar al sistema. Me encantó estar con ustedes, que la vida nos trate bien, que esta guerra se acabe, que la pandemia se acabe, que sean libres, que disfruten de la vida, que tengan actividades a todo lugar, están en un muy buen, un muy buen la universidad y vale la pena que sigan ahí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, adiós, gracias, gracias, adiós, doctora, gracias, muchas gracias, la vida nos trate bien, adiós.